Mira, hablando de esto, cambiándote de tema, el día pasado, tú sabes la semanal que hace el presidente Luis Abinadero, la periodista Colombia Alcántara. Ay, Colombia Alcántara, como dice, quiso brillar con el presidente y el presidente la brilló. Tú sabes que Colombia ha sido siempre como media jocosa, media chelchosa. Ay, que Colombia era de los dueños cinco. No, Colombia era de los dueños cinco. Ah, no, claro que sí. Yo siempre la he visto muy formada, Colombia, pero ella tiene como un poquito de sarcasmo. Entonces ella le dijo como algo al presidente, como medio relajado. Fue como medio relajado. Digo, no, y que presidente. El presidente se lo cogió de cero. No, pues, presidente, mire, ¿qué vamos a hacer con la frontera que está cerrada y tanto tiempo? Ya nosotros sabemos, la historia de la película sabemos cómo terminará. ¿Sería cómo terminará? La gente dijo, pues si usted sabe, cuéntala. Yo creo que el presidente con lo que le pasó allá en Nueva York, cogió, fue. Entonces yo creo que Colombia quiso como brillar en ese sentido. Y la brillaron. Lo mismo que hizo la muchacha de Nueva York y pensó que le iba a salir con el mismo favo. La brillan. La brillan. Sí, sí. Hoy ha sido tendencia a Colombia. Volvió a ser Colombia porque imagínense que tenía mucho tiempo para... No, ella tiene un programa, un canal de YouTube. Muy bueno su programa. Muy bueno, por cierto, pero... Y me gusta mucho. Colombia te dieron durísimo. Le dieron durísimo. Ahora, yo no fuera a otra competencia del presidente por muchos días. Mira, y siguiendo con ese asunto de farándula, ahora hay una comparación que Luis... Yo no fuera a otra competencia del presidente por los días. Y me gusta mucho. Y me gusta mucho. Gracias.